Hola, hola, chavales. ¿Qué tal? Aquí estamos con Antonio de nuevo y os traigo una nueva sección. Se llama Mil maneras de tocarse. ¿Cómo es? Esperaros un momento que ahora vamos a explicar cómo es la mil maneras de tocarse. Primera manera de tocarse. Es muy fácil. Se llama la trucha. Ahora en este momento os los voy a explicar todo perfectamente. Primero hay que pensar en algo que te guste. Yo, por ejemplo, me toco pensando en... en YouTube. Yo pienso en YouTube. Siempre me estoy... Ahora os explico la primera manera de tocarse. Porque son mil maneras de tocarse. Entonces hay que decir la primera manera de tocarse. Se llama la trucha. En este momento os los voy a... Primero tenéis que coger el cimbel matutino. ¿No tenéis el cimbel matutino completo? Pues la manera de tocarse es la trucha. Cogeis la mano, la ponéis debajo de la pierna y empezáis a lubricarlo. Y una vez que lo tengáis ya lubricado, es la primera manera de tocarse. ¡Dale! Y espero, chicos, que lo hayáis entendido. Ahora solamente tienes que practicarlo y antes de todo eso hay que calentar previamente, ¿vale? Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el segundo capítulo. En la segunda manera de tocarse. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana, chavales. Y se me olvidaba. ¡Ojo al apunte! No os olvidéis de papel higiénico, ¿vale? Porque luego siempre suele quedar marcas y... Bueno, ya me entendéis. Cogeis papel higiénico, chicos. ¡Y clines! ¡No lo olvidéis! ¡Venga, chavales! Cogeis papel higiénico, chavales! Cogeis papel higiénico, ángel, 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 ángel. Gracias.